Número 268 Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Para don Juan, el espíritu es lo abstracto, ya que para conocerlo no se requiere de palabras ni pensamientos. Es algo que solo se puede sentir y se expresa en actos. Don Juan, durante toda la enseñanza, le cuenta una y otra vez las historias de brujería. Historias que tenían que ver con videntes, guerreros, aprendices y hasta con su propia experiencia personal. Pero todas estas historias tienen un centro abstracto en las cuales se expresa el espíritu. Son, por decirlo, historias donde siempre está presente el intento. Edu Cayotl hace ¡Gracias! ¡Gracias!